... Vamos a comenzar ya, porque como comentábamos, Antonio de la Rosa Pareja ya está con nosotros. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Y muchísimas gracias por un año más acompañarnos para presentar desde aquí, desde Córdoba TV, estas Jornadas por la Paz. Más de 30 años ya, en torno a esa fecha clave, ¿verdad? A ese día 30 de enero, que es tan sumamente especial, ese Día Mundial por la Paz, que año tras año conmemoráis, dando un ejemplo, siendo paradigma de participación ciudadana y de coordinación entre diferentes asociaciones y colectivos. Sí, efectivamente, todos los años, en torno al 30 de enero, Día Mundial de la Paz, nos planteamos desde los colectivos ciudadanos del Distrito Sur reflexionar sobre alguna problemática que incide justamente en la paz. Este año el lema de la jornada es exclusión social, compromiso ciudadano. Es decir, frente a la cada vez más exclusión social que estamos sufriendo en nuestro distrito, en nuestra ciudad, cuál es la actitud que deben tener los colectivos ciudadanos en torno a esa problemática de tanta gente que está en riesgo o en exclusión social. Entonces, tratamos de reflexionar sobre esta problemática que viene derivada de la situación en la que están viviendo muchas familias de nuestros barrios que están excluidos socialmente porque no tienen acceso a la educación, porque no tienen acceso a la sanidad, porque no tienen acceso a una serie de bienestar que otros ciudadanos sí tenemos y que ellos lo han perdido. Lo han perdido fundamentalmente por los recortes que se han estado haciendo amparándose en el tema de la crisis que ha asumido a estas familias a estar fuera del sistema, excluidos del sistema y, por lo tanto, faltos de todos estos elementos necesarios para la convivencia. Mañana, Antonio, arrancan esas tres primeras jornadas por la paz. Superamos ya las 30 ediciones, como comentábamos en el sumario, bajo este enfoque reflexivo y también a la vez de acción y, como siempre, encabezado por ese manifiesto del que extraemos algunos de esos planteamientos. Con indiferencia o desprecio no cabe la libertad para todos. Nos recordáis, nadie se salva de las injusticias de una sociedad si el movimiento no es hacia la convergencia y desde el respeto y la solidaridad. Son unos cuantos días, son diferentes jornadas, muchos tipos de actividades que ahora vamos a comentar, pero lo más importante es el camino que proyectamos a partir de aquí, es decir, lo que suceda a partir del 9 de febrero, en este caso. Claro, evidentemente, esto son una serie de actividades encaminadas a dar un altabonazo en los colectivos ciudadanos que tenemos que trabajar en pos de estas personas que se han visto afectadas por esta serie de recortes y que lo han situado fuera del sistema. Entonces, ya no basta solo con reclamar que me arreglen una calle o que me pongan una farola en mi barrio, sino que hay que ir más allá y hay que ir a exigir que haya un cambio de política, hay que apostar por políticas sociales que redunden en beneficio de estas personas. No debemos olvidar que la crisis ha metido en riesgo de exclusión social, cuando no en exclusión social, a la clase media, a una clase media que jamás pensaba que se podría ver en la situación en la que se ve. Y hay muchas familias que están en una situación que nosotros dominamos de pobreza avergonzante, en la que ellos mismos no se atreven por vergüenza a salir a la calle, a exponer que ellos están en una situación en la que ya no pueden más. Hay mucha gente que está sufriendo y nosotros con estas jornadas pretendemos reflexionar sobre la problemática, pero al mismo tiempo buscar causes para incidir en las políticas municipales, en las políticas autonómicas y en las políticas del gobierno para que estas personas recuperen y las integremos, porque lo que tenemos que apostar fundamentalmente es por eso, por la inclusividad y no por la exclusión social. Una vez más, el Distrito Sur se convierte en modelo, en epicentro de esa ciudadanía participativa, proactiva. Tenemos que decir que conviven con esas demandas de mejoras para cada barriada, con cada área, efectivamente, el asistir y atender a esas necesidades. Y, de hecho, si observamos actualidad del propio Distrito Sur, nos encontramos con victorias, ¿verdad?, para el Consejo, además, también de Distrito Sur, como esa cesión, por fin, del Rey Heredia. Y, por otro lado, en la otra parte, ese Urban Sur, que se resiste, paralizadas continúan esas obras en la normal de Magisterio, aunque, eso sí, también nos encontramos con iniciativas como esos 10 de Urban Sur. Mucho todavía que trabajar, mucho camino que recorrer, tanto para aquellas personas que están en una situación extrema, como para el común de los vecinos, que siguen demandando y con mucha fuerza esas mejoras para el barrio. Evidentemente, esos son los dos focos, uno positivo y otro negativo, que ahora mismo estamos trabajando en el Distrito Sur, junto a otras reivindicaciones, como puede ser la culminación del tema social de San Martín de Porre y el urbanístico. Pero, evidentemente, hemos conseguido, no con esfuerzo, sino todo lo contrario, que por fin el Ayuntamiento acceda, acceder a la Asociación Casa de la Ciudadanía del Distrito Sur, el Centro Social Rey Heredia, donde se van a poder seguir llevando a cabo todas las actividades, muchas de ellas encaminadas justamente a luchar contra la exclusión social, recordar, por ejemplo, el comedor social, o recordar las clases de apoyo, la biblioteca, es decir, todas son actividades encaminadas precisamente a paliar, de alguna manera, los efectos que la crisis está azotando a nuestro distrito. Eso se ha conseguido, faltan los últimos trámites burocráticos y esperemos que en algo, alrededor del mes, podamos tener ya la posesión, el distrito del Rey Heredia por parte del Ayuntamiento. Y en el lado negativo, efectivamente, ya lo has mencionado, el plan urban. El plan urban tiene muchos, tiene muchos, muchas aristas. Desde el punto de vista de la gestión del plan urban, el Consejo de Distrito lo valora muy negativamente. Nos parece que se ha hecho una muy mala gestión del Urban Sur y se está haciendo una muy mala gestión del Urban Sur porque el aspecto social ha sido mínimo, el aspecto cultural, es verdad, que es donde más esfuerzo se ha realizado y donde más actividades se están llevando a cabo, los últimos son los 10 del Sur, para emerger algún talento que hay en el Distrito Sur, de musical y demás, para darle una oportunidad. Pero el buque insignia del plan urban es la remodelación de la normal de magisterio, de la escuela de magisterio. Las obras de la normal de magisterio están paralizadas y hay una absoluta desinformación por parte del Ayuntamiento de qué es lo que está ocurriendo, qué pasos se han dado para solucionar el problema. La comisión de seguimiento del Urban Sur no se reúne, no ha sido informada de qué está ocurriendo con el plan Urban Sur. La obra de la escuela de magisterio está paralizada y se nos informó de que había un problema con la empresa, que iban a intentar negociar. No hemos vuelto a saber más nada de cómo van las negociaciones, no se nos ha informado a pesar de haberlo solicitado y parece ser que lo último que hay, sale en prensa hoy, creo, es que le han dado un ultimátum a la empresa de cinco días, le han mandado el modificado del plan en torno a 350.000 euros y le dan un plazo de cinco días para que acepten el volver a retomar las obras o no. Pero todo eso lo sabemos a través de terceros, a través de la prensa, a través de rumores, pero realmente no hemos sido informados. Y para nosotros, ese buque insignia del Urban Sur, que era un edificio, un equipamiento de ciudad, no debemos olvidar, no solamente era del Distrito Sur, es de ciudad, era un elemento fundamental para el despegue cultural de la zona sur. Y muchos nos tememos que se va a perder. Y con ser importante que el Distrito Sur y la ciudad de Córdoba pierda ese buque insignia del Urban Sur, nos parece también lamentable las consecuencias que la no ejecución del plan Urban pueda suponer para las arcas municipales, pues no sé si tendrá que devolver el dinero que le han dado, no sé si tendrá, aparte de eso, una sanción que puede ser económica o puede ser que durante un cierto tiempo la ciudad de Córdoba no pueda optar a ningún otro plan del Urban. Entonces, esto nos parece que la ciudad pierde y que aquí nadie o alguien tiene que ser responsable de esto y no se puede ir de Rosita. Nosotros hemos acordado en el Distrito Sur que a partir de que terminen las Jornadas por la Paz vamos a retomar el tema este con fuerza y vamos a programar una serie de acciones reivindicativas para llamar la atención a la ciudadanía de Córdoba lo importante que es para nuestra ciudad el que ese centro no se pierda por una mala gestión. Y de ahí la importancia de un encuentro como este utilizando y adaptando el eslogan de las Jornadas del año pasado, 31 años trabajando por la paz. En esta ocasión ponemos el acento en esos rostros excluidos y en la necesidad ahora más que nunca de estar muy cerca y de seguir poniendo esos ladrillos, cimentando esa cultura de paz y de equidad. Si te parece, Antonio, vamos a conocer un poquito cuáles son las actividades y siempre recordando y celebrando que haya detrás de ellas tantísimos colectivos, las ampas de la zona, también el Ayuntamiento a través de programas como Urban Sur o Cultura en Red. Al día siguiente de esa lectura del manifiesto, este año a cargo de Mariló Damián e Isabel Reyes de la Comisión Organizadora de las Jornadas y esa Copa de Convivencia nos encontramos con otra de las citas clásicas de las jornadas, ese día escolar de la paz. Diferentes colegios actúan en el Instituto de Enseñanza Secundaria Averroes y este es solo el principio, la casilla de salida de todo un arsenal de actividades e iniciativas pensando también en los más pequeños, que ellos se conciencien de la importancia de esta filosofía de vida y de ser inclusivos y no exclusivos. Claro, es fundamental para estos temas, es fundamental la educación y es fundamental llegar a los colegios, llegar a los más pequeños para que vayan tomando conciencia de que existe una problemática y que tienen que estar educados en la paz, que la paz no es solamente ausencia de guerra, sino que hay una serie de circunstancias que hacen que se deteriora la convivencia en los barrios, se deteriora la convivencia en las ciudades y evidentemente no existe paz. Si no existe trabajo, si no existe vivienda, si no existe una sanidad para todos, si no existe una buena educación, no podemos hablar de que exista realmente paz. Entonces, efectivamente, hay una serie de colectivos desde AMPA a mayores, a jóvenes, a asociaciones vecinales, gente que trabaja en cooperación, que vamos a aportar nuestro granito de arena haciendo una serie de actividades para, en torno a este lema, bueno, pues llevar un poco la cultura, llevar un poco lo lúdico también al distrito, ¿no? Entonces, hay desde charlas, coloquios hasta actividades en la calle, el juego de rastreo, que es buscar una serie de pistas en el entorno de Miraflores para ir construyendo este año todos los lemas o la mayoría de los lemas que en las jornadas por la paz se han llevado a cabo. Luego está el tema de la candelaria, donde en torno a la hoguera intentamos concienciar a los más pequeños de que es mejor tener un libro a tener un arma. Entonces, también hay actividades deportivas, carreras de bicicleta, hay un encuentro con los internos de la prisión de Córdoba en torno al tenis de mesa también y, en definitiva, cada uno vamos a poner nuestro grano de manera para conseguir que la gente tome conciencia de este problema. Va a haber exposiciones, se va a editar una revista, es decir, como digo, cada asociación, cada colectivo, desde su punto de vista, desde su ámbito competencial, pues intentaremos que la jornada sea lo más provechosa posible. Con organizaciones que hace ya mucho tiempo, ¿verdad?, que adquirieron ese compromiso con esta cita anual como MAIZCA, como CIGBATÁ, como decimos los diferentes colectivos feministas, el tejido asociativo en general, las AMPAs y también, bueno, ese consejo de distrito al que se tiende esa mano, ese brazo, pues nos encontramos con esa unidad y esa muestra de fraternidad entre los distritos sur y poniente sur, ¿no? También es importante este gesto por parte del distrito sur de apertura a los otros distritos y la necesidad de recordar que juntos, pues somos mucho más fuertes. Efectivamente, llevamos unos años que hacemos un día de encuentro con otro distrito de la ciudad, este año poniente sur, en el que, bueno, pues invitamos a que participen en nuestra jornada, que las conozcan, que conozcan también cuál es nuestra problemática, que no es muy distinta a la de ellos, porque este problema se dará en mayor o menos medida en algunos distritos, pero todos lo estamos sufriendo. Efectivamente, también gracias a Cultura en Red va a contribuir a edificar y a seguir enriqueciendo ese mensaje de paz en la figura de Charles Chaplin, ¿verdad? gracias a ese grupo de cámara, Orfeos, y al actor Máximo Ortega, que en alguna ocasión nos ha acompañado y, como decimos, tanto para pequeños como para mayores. Si hablamos de pequeños, bueno, pues podemos hacer alusión a ese pasacalles, a ese taller de creación de símbolos contrarios a la paz que luego llegará a la hoguera, ese taller en el que aprenden a construir, a confeccionar cuadernos con material de reciclaje, también el mural, pero los mayores también van a encontrar no solo espacios para el debate y la reflexión como esas charlas, coloquios, sino también para el entretenimiento, ¿no? Por supuesto, se tiene muy en cuenta ese enfoque también lúdico y de ocio. Sí, claro, cada colectivo enfoca su actividad en torno a las personas que están agrupadas en su asociación, ¿no? Entonces, efectivamente, las actividades van desde los más pequeños hasta los mayores y además en el tema de la clausura hacen una serie de exposiciones donde también los mayores exponen sus trabajos y donde este año también están colaborando asociaciones de ámbito de ciudad que aunque están muy presentes en nuestro distrito pero que tienen un ámbito muy de ciudad como pueda ser Ecologista de Nación o como pueda ser la plataforma Estos Desahucios que tiene mucho que decir en torno a la problemática de la vivienda que están padeciendo mucho de nuestro vecino Y además tendremos también actividades concretas dirigidas a la perspectiva de género Por otra parte contaremos con la presencia del presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara Pepe Rojas también ofrecerá esa ponencia y bueno tenemos que hacer alusión efectivamente a otras muchas organizaciones como Grupo Jaima que nos trae también pues esas voces del desierto el sufrimiento demasiado prolongado de décadas y décadas del pueblo saharaui y por supuesto lo comentabas antes Antonio el formato el soporte expositivo es muy importante siempre ¿verdad? el que junto a esas actividades también nos encontremos y además cubriendo todo el margen desde el 29 hasta el día 8 esas diferentes muestras que nos hablan ya pues de la larga y dilatada trayectoria de las jornadas por la paz y de todo lo que queda ¿no? por hacer y por decir Claro nosotros tratamos en esa exposición de recoger momentos que se han llevado a cabo en el torno de la jornada en las distintas actividades pues para que ese día que se acerca a la ciudad de Córdoba a los estanques hay expuestos en el entorno de la Calahorra perciban el trabajo que se han hecho en la jornada y las distintas actividades que se han hecho al mismo tiempo que los vecinos y vecinas de aquí del Distrito Sur se vean reflejadas también en esa fotografía que bueno pues le sirve un poco de acicate para seguir participando año tras año No faltarán tampoco el periodo de convivencia esos mercados ese trueque cuentacuentos incluso hay que decir que también vamos a cuidar antes hablabas de la carrera de la bicicletada de ese trofeo también solidario en la prisión podemos añadir talleres de chikung ¿verdad? de pilates incluso de danza del vientre para que como decimos cultivamos la mente pero también cultivamos un poquito el cuerpo no hay que cuidar ese físico Efectivamente yo creo que que las actividades son muchas abarcan muchas problemáticas abarcan muchos temas y de eso se trata de dar salida a todas las inquietudes que los distintos colectivos de nuestro distrito tienen en estos momentos Bueno Antonio pues desde aquí invitamos ¿verdad? todas las personas que nos estén viendo porque aunque tenemos como punto de encuentro el Distrito Sur estas jornadas por la paz pues están pensadas para todos los cordobeses para todas las cordobesas y de hecho pues bueno es para facilitaros el que cada año vengan más personas de puntos quizá más distantes de la ciudad que todos se sientan partícipes de esta fiesta de participación ciudadana Efectivamente de eso se trata de abrir la jornada a la ciudad de Córdoba Bueno Antonio pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y bueno te esperamos en breve porque estamos seguros de que van a ser muchos los temas que tratar a lo largo de este 2015 Cuando queráis Gracias Antonio Gracias